Si supieras lo que siento cuando estás cerca de mí Cuando se juntan nuestros labios es un sueño sin dormir Ya no existen más palabras que te puedan describir Tú me haces volar, poder escapar y de la mano llevarte Hasta el cielo llegar, la luna alcanzar y por siempre amarte Tú me haces volar Princesa de mi reino Eres todo para mí, eres todo para mí Razón de mis latidos Gracias por estar aquí Y me muero por gritar Lo que yo siento por ti Tú me haces volar, poder escapar y de la mano llevarte Hasta el cielo llegar, la luna alcanzar y por siempre amarte Me haces volar Me haces volar, poder escapar y de la mano llevarte Hasta el cielo llegar, la luna alcanzar y por siempre amarte Y te voy a amar Y te voy a amar Y te voy a amar Hasta el final Y te voy a dejarte Yo vivo por ti Yo vivo por ti Tú me haces feliz Lo quiero jamás Tú me haces feliz Tú me haces feliz Tú me haces feliz Te voy a amar Eres הא� Gracias por ver el video.